Buenas noches, a continuación voy a presentar mi sustentación del examen parcial de nanotecnología. Mi nombre es Laura Angélica Dudelo. Como primera pregunta, se resuelve que este premio fue otorgado a tres científicos, Jacques Duarte, Joseph Frank y Richard Henderson. Se otorgó por el desarrollo de la microscopía electrónica, con la cual se determinaba la estructura de alta resolución de biomoléculas en solución. Por ejemplo, el señor Richard Henderson fue el primero a mostrar las estructuras de proteínas con resolución atómica y empleando la técnica de KIO-M. Jacques Duarte empleó biomoléculas en un medio líquido y esto lograba enfriarla de forma rápida, formando así una película delgada cristalina. Y yo, a Jean Frank, cogía múltiples imágenes en HR, las combinaba de imágenes borrosas y sacaba las HR. Otra razón por la que se otorgó este premio Nobel principalmente fue por la microscopía electrónica, la cual se obtenía en imágenes de alta resolución y esto lograba el estudio de la estructura y función de las proteínas y también que fueran analizadas las biomoléculas. La segunda razón como tal de otorgar este premio, por los avances en la investigación biométrica, lo cual se lograba estudiar a detalle la estructura de las proteínas y las biomoléculas. Era útil para poder tratar estructuras biológicas, por lo cual se constituye mejor de una manera de deducir la geometría de las proteínas. Como segunda pregunta tenemos en la investigación de los materiales modernos, que se puede decir que una ventaja de esto es que nos ayuda en la comprensión y el comportamiento de estos materiales para poder observar a nanoscala de esta forma de estudiar a mayor detalle las propiedades de estos materiales, como por ejemplo su resistencia, conductividad, dureza. También que los nanomateriales tienen conductividad térmica debido a su alta relación de superficie, volumen y que significa que pueden disipar el calor de manera más eficiente en los materiales que no son convencionales. Se utiliza para, por ejemplo, proyectores térmicos, motores de cohetes y sistemas de protección térmica espacial en la actualidad. Otra ventaja es el diseño de nuevos materiales, como por ejemplo el uso del dióxido de titanio, el cual por ser un fotocatalizador se utiliza generalmente también para pinturas, cosméticos, alimentos, compuestos orgánicos y como es fotocatalítico puede absorber la luz y los fotones de luz en la superficie activando la actividad fotocatalítica. Otra ventaja es el desarrollo de nuevas tecnologías de materiales, por ejemplo con la fabricación de ladrillos que tienen super hidrofobicidad en estos materiales que son avanzados y pues como tal repele el agua y otros líquidos. Y se puede decir que con este tipo de técnica de nanomaterial la estructura genera una mayor resistencia a la humedad y a la corrosión, lo cual puede generar una resistencia de estructura a la estructura que va a ser fabricada. En la tercera pregunta se puede decir que se puede generar una menor contaminación ambiental con la creación de los llamados bookie papers, el cual es un material ligero, resistente y por medio de la fabricación de nanotubos de carbono, los cuales ayudan a mejorar propiedades específicas como es la resistencia que es más ligero y pues tienen aplicaciones innovadoras como es el rendimiento y el uso de menos combustible, por lo tanto genera una menor contaminación, también la duración por su resistencia y se pueden aprovechar los materiales esenciales como tal para la construcción de aviones, de autos y este también, este bookie paper ayuda con el almacenamiento de energía. Otro material que se puede emplear es los nanotubos de, la fabricación de nanochips, los cuales son dispositivos electrónicos, la fabricación de nanochips, que son los cuales son unos dispositivos electrónicos muy pequeños, en dimensiones de pocos nanómetros a micrómetros, aunque tienen materiales tóxicos como silicio, germanio, generan un impacto ambiental relativamente bajo en comparación a dispositivos como tal ya electrónicos, que son mucho más grandes a los nanochips y tienen un, estos nanochips también tienen un potencial para mejorar la eficiencia energética, muchos de estos sistemas pueden generar un impacto positivo al ser un material reciclable y se puede recuperar y reutilizar para la fabricación de nuevos nanochips. Otro material que se desempeña en la eficiencia energética es el grafeno, en el cual se pueden fabricar baterías con una carga de mayor duración, tiene una textura extremadamente delgada, se pueden fabricar teléfonos flexibles, televisores ultra delgados, aviones más ligeros y los cuales desgastarían menos combustibles y podrían ayudar también a revolucionar los, también ayudan a revolucionar los autos eléctricos. Como cuarta pregunta sobre la industria 4.0 y las tecnologías NB y C, los frentes de la industria 4.0 tienen una producción industrial enfocadas a tecnologías digitales avanzadas. Para mejorar la calidad en la sostenibilidad y en la industria se analizan las tecnologías convergentes, ya que se puede mejorar la eficiencia energética. Por ejemplo, con la Big Data y analítica de datos se pueden ayudar a analizar y identificar áreas para mejorar la eficiencia energética. De las tecnologías convergentes como los sensores ambientales, los cuales se detectan y se pueden monitorear los niveles de contaminantes del área. Entonces, pues, estas dos, la industria 4.0 y las tecnologías NB y C están estrictamente relacionadas porque pueden ayudarse a conectar y a mejorar como tal esto. Digamos también de las tecnologías convergentes como los sensores ambientales, pueden ayudar a detectar y monitorear niveles de contaminantes del aire y del agua y estos se pueden reemplazar por robótica avanzada, los cuales pueden ser usados en necesidad de mano de obra humana. Por ejemplo, ayudan a controlar el efecto de gases invernaderos y de esta manera reducir el impacto ambiental. Como quinta pregunta, que era relación a las imágenes de las formas alotrópicas de carbono, entonces tenemos como primera imagen el grafito, el numeral A, que corresponde a la escala de 3D, el grafeno de B, escala 2D, el fullereno de C60, también llamado 0D, el nanotubo sencillo 1D, diamante 3D y nanotubo de múltiple capa, como último F, de 1D. La siguiente parte de, como tal, la pregunta número 5, de elegir los 3 materiales. Yo elegí el grafeno, el cual es un material tecnológico por sus propiedades únicas, es bidimensional, conductor de electricidad y calor y se necesitan 3 millones de hojas para igualar el ancho de una punta de un lápiz. Es más fuerte que el diamante, 200 veces más fuerte que el acero. Tiene un potencial en la electrónica, tiene superconductividad y en el futuro podría servir como filtro de agua potable y eliminar la sal de los océanos. Otro material que yo escogí fue, perdón, otra forma alotrópica de carbono que yo escogí fue el nanotubo sencillo, el cual tiene carbonos individuales con un potencial de electrónica y en la óptica electrónica se puede utilizar para aplicaciones como sensores y dispositivos de almacenamiento de energía. Es un material de una sola dimensión y crece más de 100 nanómetros hasta centímetros, crece en su eje Z, pero en su eje X y Y máximo tiene un radio de 50 nanómetros. Otro material, el fulereno, que se conoce también como Buckyballs, existe C60, carbono de 70, carbono de 80, son solubles en líquidos orgánicos como el tolueno. Cada tipo de fulereno da una solución de color diferente, digamos el C60 es violeta, el C70 es de color marrón rojizo. Y pues estas características permiten que se caracterice por ser purificado y más popularmente para usarse como autografía líquida de alta resolución, HPLC. Respecto a propiedades térmicas, se calientan a unos 300 grados centígrados, pero la atmósfera se sublimarán y depende de la temperatura y la presión. Como pregunta número 6, se escribe de forma resumida y esquemática en qué consiste la síntesis. El crecimiento de materiales o síntesis se refiere como tal a un proceso para producir materiales de tamaño nanométrico y tiene dimensiones a escala de nanómetros entre 1 a 100 nanómetros. Puede ser llevado a cabo por varios métodos, hay un esquema que yo hice, un diagrama. Entonces, cómo se realiza la síntesis, generalmente se selecciona el material, se elege el método de síntesis, puede ser por síntesis química, deposición física de vapor, método de plantilla, autoensamblaje y síntesis biológica. Después se hace la preparación de solución, mezcla y reacción, que puede tener, está bajo condiciones de temperatura y presión controladas. Después purificación y separación, caracterización y análisis. Entonces, lo que se hace es en el material nanométrico sintetizado, se caracteriza y se analiza para poder lograr determinar sus propiedades y ahí se define. En fin, mi técnica es la electrosíntesis, la cual es utilizada para la producción de materiales a escala nanométrica. Según la pregunta, se puede utilizar tanto un enfoque top-down como un enfoque bottled-up. En el enfoque top-down se puede utilizar generalmente para la producción de nanopartículas de metales, como el oro y la plata, utilizando el proceso de electroreducción. Y para bottom-up se puede utilizar a escala nanométrica a partir de moléculas y iones, para la electrosíntesis, para la producción de películas delgadas de polímeros conductores, como el polipirol. En la pregunta número 7, generalmente yo la entendí, los átomos que se encuentren en la superficie de un material, de un bloque 3D, digamos una esfera, su área superficial y el volumen de esa esfera tienden a igualarse, pero cuando llega a un tamaño mínimo y la misma cantidad de átomos que se van a encontrar en la superficie de la esfera, va a ser la misma cantidad de átomos que tendrá dentro de su volumen. Entonces, de tal forma que cuando, digamos, el átomo aumenta, su volumen ya no será la misma cantidad de átomos que se encontraban en la superficie. Como pregunta número 8, la de ordenarlos de menor a mayor valor la energía de los siguientes tipos de radiaciones. Entonces, como primera, están las ondas de radio, segundo, microondas, tercero, radiación infrarroja, color verde en el visible, como cuarta, quinta, radiación ultravioleta, sexta, rayos X y séptima, radiación gamma, a menos de 100 picómetros. Y como parte final las referencias. Muchas gracias.